¿Se han dado cuenta que rápido se fue la música? ¿Y ahora qué hago? ¿No voy a parar? Ay, eso me pasa por payaso, eso me pasa por chistoso, eso me pasa por atorrante, eso me pasa por todo, por todo, por todo, absolutamente todo Y ahora que quiero recuperar nuevamente mi... No puedo pararlo, no puedo pararlo, santo Dios, tengo que parar esto porque si no me va a venir el copyright, así de fácil Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer todo el proceso, ¿qué hago? ¿Corto el video o continúo? Creo que debo de continuar, ¿no? Sí, por supuesto, hay que continuar aquí porque el público tiene que ver qué cosa es lo que pasa Cuando uno está, pues, en este momento tan difícil de poder hacer el programa, no es tan fácil, ¿ya ven? Antes me llenaba de cólera cuando pasaban estas cosas, ahora tengo que saber que si fuera en vivo, si fuera en vivo tendría un gran problema Entonces tengo que saber cómo manejarlo, y aquí lo estamos sabiendo manejar como realmente se debe mi querido público Mientras yo les hablo a ustedes como se debe dentro de la transmisión Y empezamos el programa por fin, ya se arregló el problema Ay, me cansé Del estrés que me generó el error Pero ahí los dejo para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Nunca pensé que el karma llegara tan rápido Estoy totalmente asombrado Parece que dentro de la casa de los arrapastrosos el karma llega más rápido que el delivery cada vez que yo pido la pizza Sí, porque a veces... Ay, llamo... Señorita de la pizza, ya pasó media hora, ¿va a ser gratis? Y no quieren, ¿ah? No quieren, no, no quieren, no quieren Y me dicen, ya le mandamos la ruta Sí, pero está a 50.000 cuadras, cualquiera va a llegar Y a veces la pizza llega fría, pero en fin Son cosas del orinoco, pero sí me he dado cuenta que en la casa de los arrapastrosos El karma llega, pero rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo Y estoy bien asombrado de eso, mamacita Vamos a hablar del tema el día de hoy Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene totalmente felici, como lo hicimos en el primer programa Sí, por supuesto Y el día de hoy no va a ser la excepción Vamos a hablar de un comportamiento De una mujer que el día de ayer en el 24-7 La vemos muy triste Muy penosa Y ustedes saben a quién me refiero Y no solamente a ella Sino a otros más también Y ahí se los explico en el otro programa Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse al canal accionando la campanita Y ver los errores que muchas veces han pasado dentro de este set Y que yo he tenido que decir, ay, y comenzar a renegar Y decir, voy a cortar el programa A esta máquina, que cortarlo Pero esta vez no quise No lo quise cortar y lo he dejado para que el público vea Como uno se estrella acá ¿Ustedes creen que es fácil, chicas? No es fácil Tienes que hacer la carátula Tienes que hacer la pauta Tienes que ver el programa Tienes que pensar qué vas a decir Coordinar tus ideas con el pasado Para que no tengas contradicciones Ponerte en todas las posiciones del público Si te dicen algo Etc, 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 etc Y así ya me cansé Hoy te voy a cortar Ya terminó el programa Nos vemos Bye, bye También quiero decirle al público Que su comentario importa Al igual que su like De esa manera ayudan a ese servidor El día de hoy hablamos Claro y fuerte Como nos gusta dentro del programa Y creo que muchos de ustedes están extrañando Cuando yo decía El día Pero no, no puedo por esto Así que hay que cuidarse Tengo que cantarle al público No crean que me he olvidado Por haberme apoyado En la campaña navideña del año pasado Para los niños más pobres de este país Vamos a comenzar a hablar del tema Cambiando el tono de la música Ya saben, chicas Cualquier donativo Lo pueden hacer por Paypal No solamente eso, mis amores Si no su comentario importa Ayuda mucho a este programa Al igual que tu like, bebita Déjalo en la transmisión Vamos a cambiar el tono de la música Pero también el de la información Y vamos a hablar lo que otros callan Dentro de esta transmisión Mis amores Cambiando el tono de la música Empezamos Ahora acá tenemos un gran problema Porque como se movió todo No sé dónde está la música De suspenso Que tenemos acostumbrada Ah, ya la encontré En la transmisión de Rodolfo del Prado Y muchas de ustedes dirían Ay, te está mal loco Ay, sí, claro Sí, loco al acaso Vamos a empezar el programa Ok, atención Viene con todo El día de ayer Héctor Sandarty Y Jimena Gallego Le puso El suspenso Preciso Al momento Que tenía que decir Cual de las dos Se quedaban dentro de casa Como La segunda finalista Estaba claramente Entre Madison Nuestra querida Madison Que todos nosotros queremos Y también estaba pues Entre Patty Y Luminati Dos mujeres Un solo camino Y en ese momento Me acordé Dos mujeres Un camino La otra Es un bello Pescado Es amor Prohibido Dos mujeres Un camino El camino Que lo llevaría No al camionero Sino A la casa Una Es una inocente Mujer Que ha mostrado Su inocencia Conforme ha pasado Los años Perdón Los meses Pero también Su malicia También Porque Santa Santa tampoco No la vamos a santificar Pero es la menos mala De la historia La otra Es aquella madrastra Que le hizo la vida imposible A la Cenicienta Y al ver Que ella no era La que se quedaba En el castillo Prácticamente No lo podía creer En ese momento Yo la vi A los ojos Y veía La película De la Cenicienta Cuando aparece Frente al príncipe Y le pone El zapatito Era exactamente La misma cara Que todos nosotros Veíamos Y sentíamos Su frustración Ella no lo podía creer Lo que estaba pasando En ese momento Y el día de ayer Se quedó muda Por muchos minutos Y también segundos Moviendo la mano Pensando en el limbo Y como la energía del universo La había dejado más sola ¿Qué perro es la bruda? Pobrecita Me dio tanta pena Mamachita Maraciana Pobre La mano La movía prácticamente Del coraje Y la envidia En algún momento Dentro de lo que nosotros Vimos Ella llegó como que A las lágrimas No de la cólera Que tenía Porque ella estaba Llena de cólera Y tenía que tratar De disimularla Como lo ha hecho Siempre Sí Ella pensaba Allí Sentada Porque yo podía leer Prácticamente su mente Quien demonios La traicionó ¿Y por qué? Porque ella se sentía Segura En algún momento Cuando habló con Pepe Gamed Le dijo Ninguno de tus hijos Se va a traicionar La madrastra Fue traicionada Por los hijos Y prácticamente Se quedó En shock Y se la agarró Con Cirilo Yo sé Le decía Cirilo Yo sé Él sabe Él tenía El poder De modificar La puntuación Porque Él tenía El sobre Esto pasaba En el 24-7 Yo no sé Si ustedes Lo llegaron a ver Obviamente Ella se negaba A aceptar Que pues Ella no haya sido La que se tenía Que quedar en la casa Y pues Estaba molesta Por haber sido Nominada No se explicaba Qué cosa Fue lo que pasó Ella estaba así Al estilo Que cuando tú Coges tu celular Y no quieres Que nadie te moleste Y lo pones En modo avión Ella estaba En modo avión Al momento De querer Aceptar Lo que realmente Había pasado Ella no Aceptaba Lo que había sucedido ¿Por qué Motivo y razón? Porque se sentía Prácticamente Segura En diferentes momentos Del 24-7 Repetía Que José sabe Que José sabe José sabe José sabe Y José Sabe Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve No lo hagas Por mí Ay Dios mío Qué chévere Cómo me divierto Que el programa No sabe Mamacita Tanto así Ay que se le quitó Se le quitó Las ganas De comer A la pobre Se repetía Una y otra vez Qué pasó Qué pasó Qué pasó Y no lo podía Entender Así de fácil Decía y se repetía Pudo haber Habido Un empate Estaba sentada Allí sacando Cuentas Qué fue Lo que se pasó Mientras se preguntaba Quién demonios La traicionó No hay nada Peor Digo yo Que en toda semifinal En todo el momento De la semifinal Pues te nominen Mamita Ya se había acostumbrado A no ser nominada La conchan Ya estaba acostumbrada A no ser nominada Ella se sentía Prácticamente empoderada Decía Podimos haber salido Los cinco Podimos haber salido Los cinco Cuando De repente Al escuchar Cirilo Yo sé Que decía Que él sabía Que él sabía Que pudimos haber salido Los cinco Se enfureció El grito Cucurucho Si Se enfureció Y le dijo Que Pues No podían salir Los cinco Claro pues Porque el otro Estaba jugando Algo parecido Que jugó La vez pasada Y definitivamente Con eso Le cayó la boca A la pobre Pero no Le quiso dar Explicaciones El quien Dio la explicación El día El día de ayer Fue Pepe Gámez Él dijo No Era imposible Que salieran Los cinco Porque eran Cinco Personas Entre Tantos puntos Era imposible Que cayeran Y pare Y pare El otro Ay Pepe Siempre Pepe Pepe Siempre Tan atinado Pero siempre Existe una Posibilidad ¿No? Y como Cirilo Yo sé Estaba histérico A raíz del comportamiento De la otra Que no podía Disimular Lo que realmente Sentía Le decía Ya Ya Mañana te ponen El video Mañana te pones El video Para que entiendas Todo lo que pasó Mañana te lo ponen Ay que gozo Que gozo Que gozo Que rico gozo Que gozo Ay algunas deben tener Cólera A raíz de mí Como yo soy de feliz ¿No? Pero Pasi Patti Navidad Quiso tener su momento Prácticamente De soledad Ella quería Estar sola Desesperada Busco y busco De tu mirada No te conozco Me imagino Como serás Pero te juro Que algún día Voy a vivir En paz Hasta encontrarte Mi pequeña soledad Ella quería estar Prácticamente sola Si público Quería su momento De soledad Se fue al patio Se sentó Después se sentó Pepe Gámez Junto con ella Esta estaba Allí Y ella estaba En modo Shakira El público se pregunta ¿Cómo es eso? En la canción Ciega sordo muda Ciega sordo muda Torta patita Taruda En toda la que soñar Pero ñarón No puedo cantar Por el copyright Ustedes saben pues No me hagan Que cante Mamacita A Pepe No lo miraba Ni por error Como diciendo Sospecho de que tú También me nominaste Y por eso estoy Sentada ahora Entre la espada Y la pared Así la ve y ha hecho ¿Cuántos de ustedes La vieron igual? Ay mamita No se queden No se queden con la espina Láncelo en los comentarios Tienen que lanzarlo allí Hasta que Raúl Hizo que se rompiera Rompiera el hielo Llegó el momento preciso Lo que todos queríamos escuchar Ella comenzó a manifestar su dolor Pero antes Estuvo tarareando algunas canciones Que venían muy acorde A lo que le estaba pasando La pobre Mientras Cantabla Habló y contó Con respecto al tema De su primera nominación Y decía Que le había sido En ese momento Le había sido Le había tocado Ser nominada En el peor momento Y se sentía débil ¡Oh! ¿Cómo te agarró el karma? Así no salgas El día lunes Así no te vayas Nadie te va a curar Lo que todo el mundo Ha sentido En esa casa Cuando te aferraste A la cocina Prácticamente Pensando Que te podías quedar Y mira que te ligó Juntamente con la pornográfica ¡Claro que sí! Hiciste de la casa Un infierno Y no es el único programa Que te tengo preparado Desgraciada Después de esto Te tengo otros más El público va a entender ¿Por qué motivo No la acepto A esta mujer? A raíz de sus pensamientos A raíz de sus comentarios A raíz de exaltar A un genocida Que ha sido despreciado Por mucho tiempo En diferentes partes Del mundo Y que ella Está acorde Con el mismo pensamiento Y eso No lo vamos a dejar pasar Dentro del programa Jamás Vamos a decir Las cosas claras Como nos gusta En esta transmisión Una asesina virtual Porque eso es Lo que eres Maldita Una asesina Virtual Por el tema De la pandemia Del C-19 Se repetía Y decía Que en el peor momento Venía su nominación Se sentía Prácticamente Débil En ese momento Y estaba arrepentida De no haber sido Nominada Más De una sola vez Porque en las otras Fue salvada Ella decía Ella decía Que quería sentir El calor Del público Y también El amor Pero era bien fácil Era bien fácil En su momento Pudiste haber Rechazado La salvación La salvación Pero no La disfrutaste Ahora Ella tiene temor De que Querida No hay que temer El creador existe Y todo Pero todo Siempre Lo pone en orden Y el mal Nunca triunfa Sobre el bien Amén